saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la nueva lorstown endurance que dice que como dice el título acá un rival para la tesla cybertruck bueno como sabemos desde eeuu llega al anticipo lo que será uno de los grandes rivales de la camioneta pickup eléctrica de california y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno desde que la firma tesla presentará su primera camioneta pickup eléctrica han sido los varios los fabricantes que se han sumado a la moda de este de este tipo de vehículos ecológicos y el último en hacerlo se llama lorstown motors se trata de una compañía estadounidense que se ha visto claramente afectada debido a la crisis del coronavirus o covid 19 sus planes se retrasaron notablemente aunque aunque si ha tenido tiempo de presentar en sociedad el su nuevo modelo llamado endurance bueno se trata de una pickup ecológica que no destaca por lucir un diseño extravagante como la cybertruck sino más bien por ser mucho más ordinaria que sus rivales más directos en el frontal lo que llama la atención es una gran parrilla frontal completamente cerrada y flanqueada por entradas de aire así como grupos ópticos más delgados y bueno en el lateral se encuentra una línea superior que se extiende desde estos últimos hasta la parte trasera de la cabina mientras que la otra unidad inferior hace lo mismo pero partiendo desde la zona baja de las puertas hasta los estilizados de pilotos posteriores bueno y otro destaca otros destacados detalles de este modelo son un capó prominente un parachoques trasero con escalones con escalones laterales integrados un un alerón en la o spoiler en la cabina y unas y unas llantas negras que van acompañada de los cuatro motores eléctricos independientes no se puede olvidar de los revestimientos de plástico en la parte inferior de la carrocería así como un portón posterior tradicional y un enganche remol que del interior no trascendieron imágenes ya que el ejemplar exhibido es precisamente un primer prototipo de preproducción bueno bueno por ello la esta firma estadounidense no ha revelado muchos detalles más sobre esta camioneta más allá de que ha sido como dice acá que dice así bueno diseñada con características que las flotas quieren como un generador de energía a bordo lo que permite a los trabajadores ejecutar herramientas eléctricas en el lugar de trabajo si la necesidad de un generador portátil o dejar el vehículo en marcha también se ha anunciado que han recibido pedidos anticipados y solicitudes para la producción de unas de unos 20 mil ejemplares y bueno no obstante como se decía al principio el COVID-19 ha trastocado los planes de la compañía ya que todos los programas de desarrollo fueron retrasados notablemente las jornadas de prueba en carretera no no están programadas hasta finales del presente verano en en eeuu mientras que todo el trabajo de ingeniería y desarrollo no se va a completar hasta el próximo año de 2021 todo ello hace que la fecha de lanzamiento previamente anunciada para el mes de enero del próximo año se retrase bien considerable bueno como sabemos el modelo endurance va a contar con cuatro motores eléctricos ubicados en las en las ruedas con una potencia conjunta de ciento con una potencia conjunta que va a tener 608 cbe la autonomía esté estipulada súper va a superar los 40 los 400 kilómetros y el tiempo necesario para alcanzar los los 100 kilómetros por hora desde desde detenido va a ser de unos 5,5 segundos bueno el precio anunciado por la el precio anunciado por la firma va a ser de es de 52 mil 500 dólares algo así como 50 50 mil 300 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao